blanquísimos. Debe ser una paloma compacta y fuerte. También debe controlar la buena calidad del plumaje y por eso necesitan de baños muy frecuentes. Esta es una Exhibition Homer de banda azul nacida el año pasado. El año pasado participó en cinco competiciones y ganó cuatro. Es por lo demás una de las tres homers inglesas de ojo blanco en las cuales las principales son la calidad del plumaje, la cabeza, la posición del cuerpo. Buscamos plumas firmes y fijas que no sean demasiado largas pero suaves y el plumaje debe reflejar una buena condición. La cabeza debe ser larga, recta y la línea del pico debe proseguir hasta por debajo del ojo. Esto le da el aspecto orgulloso. Las carúnculas nasales no deben ser demasiado grandes y deben tener una forma en V perfecta en el pico. El pico mismo debe ser redondeado y brillante. Esto es lo que algunas palomas necesitan a veces, justo antes de una exposición, que les acicalen el pico. ¿Está permitido? Por supuesto, los clubes lo permiten, con un corta uñas y una lima para uñas. Le hacemos brillar el pico lo mejor que podemos. Ambas partes del pico deben ser idénticas y la boca no debe presentar ninguna abertura. La posición del cuerpo también es muy importante. Deben verse como un soldado de la Guardia Real en un desfile. El lince de Polonia lo encontramos donde Herbert Schlosser en Mertenberg, en el sur de Alemania. Las normas principales para las palomas lince son un pecho bien redondeado y un color de fondo intenso que en las palomas con escamas amarillentas la coloración no debe ser muy clara. se debe distinguir perfectamente la forma de corazón. Aquí tenemos, por ejemplo, a una paloma hembra que al abrirle el ala se aprecia un dibujo que debe ser uniforme y que debe tener el mismo color que el color de fondo. Las plumas que no sean de color deben ser inmaculadamente blancas. El ala debe tener un máximo de diez plumas remiges blancas y un mínimo de seis. Otra paloma de forma, la sotobanca, es presentada por Henri Cronsac de Gaillac Toulouse. Esta paloma ha sido campeona de Francia. Responde a la mayoría de los estándares que debe tener una sotobanca, por ejemplo, una cabeza lo más ancha posible, una visera bien llena en forma de medio círculo sin roseta. Aquí puede observar que la visera se compone de seis a siete capas de plumas. Las otras plumas deben estar perfectamente planas y deben cubrir el cuerpo sin rizos y dobleces. Por otra parte, la sotobanca tiene un pecho profundamente redondeado y su parada no debe ser horizontal, sino en una línea ligeramente inclinada. Las plumas remeras deben reunirse en una punta al final de la cola. Además, la bella coloración azul con las dos franjas oscuras que ahora no se aprecian bien debido a la muda. El brillo rojo alrededor de la visera no siempre es evidente. Y sin olvidar la cabeza redondeada hacia el pico. La Arabia Saudita, un país enorme en el Medio Oriente, es también un país de palomas. Además de palomas mensajeras, los sauditas tienen muchas más palomas ornamentales. Muchas palomas de nuestro continente son muy codiciadas en el Medio Oriente. Aquí los palomares de palomas mensajeras y de las palomas ornamentales, o de raza, están mixturados. Es un clima completamente diferente al nuestro, con temperaturas que pueden llegar a los 45-50 grados, con vientos secos del desierto. A pesar de esto, hay muy pocos problemas con las palomas importadas que se aclimatan rápidamente. Otros usos y otras costumbres, como por ejemplo las joyas de fantasía para las palomas, las que poco a poco se introducen también en Europa. En los últimos años, en las exposiciones encontramos también las palomas sirias con papada, las cuales tienen una anilla con campanillas y una cadenilla de oreja. Por supuesto, son palomas provenientes del Medio Oriente, criadas por familias adineradas. Es una especie de símbolo de riqueza. Mientras más campanillas, oro o porcelana tengan, mayor será la riqueza de la familia. Durante el vuelo, las campanillas producen un sonido precioso. En el Sáhara, esto tiene una característica específica, el resplandor en el sol contra el fondo claro de las arenas. Estas bonitas palomas pesadas también deben ser clasificadas entre las palomas de forma, las llamadas tejanas. Junto con Jean-Pierre Artil y Franz Kortals, vamos a observar más detenidamente a la raza tejana. La tejana es una paloma de engordar, por su carne. Debe cumplir con un peso mínimo de 730 gramos y un peso máximo de 930 gramos. El peso ideal está entre ambos límites. Además, es una paloma de forma que obviamente debe cumplir con unas formas determinadas. El largo, desde el pecho hasta la cola, debe ser de 26 centímetros y medio. Cuando la paloma está en pie, debe encajar perfectamente en un cuadrado de 26 centímetros y medio. Las plumas de las alas de un macho normalmente deben ser todas blancas. La cabeza debe ser corta, el pico blanco, al igual que las uñas. La carne del pecho debe sentirse como una masa compacta. Una alimentación incorrecta aquí puede ser nefasta para la calidad. El nombre palomas carunculadas está relacionado con las carúnculas nasales profusamente desarrolladas, que dependiendo de la edad del ave se pueden desarrollar aún más. Antiguamente estas palomas eran utilizadas como palomas mensajeras en el Medio Oriente. Si contamos la cantidad de razas de estas palomas carunculadas, llegamos a unas 10 a 20 razas repartidas por toda Europa. Esto en contraste con las palomas de color con unas 80 razas y las palomas de forma también con una gran cantidad de razas. Además, la crianza de palomas carunculadas no es nada fácil. Por esta razón, hay tan pocos criadores tanto en Bélgica como en Holanda y en Alemania. Al contrario, las palomas de tipo gallina son muy populares. La variedad King es una de ellas. Aquí vamos a señalar brevemente su ascendencia. La variedad King fue creada en Norteamérica en los años 1890-1892 con miras a la producción de carne. Las primeras cruzas que se hicieron para obtener la variedad King fue creada en